Y llegó el momento de presentarla a ella y a su músico. Permiso, diré, me vengo para acá. Primero porque le quiero preguntar con qué arrancamos, Dani. Vamos a arrancar con Fuera de mi Tiempo, que es el segundo disco de No voy a mentirte. Muy bien, espectacula. Te mazo. Entonces, chicos, se bajan las luces, todos nos ponemos en clima, la dejamos a ella con su voz cantar acá, Daniela Herrero, en Combate. Cuando tus fantasmas se acercan a mí, enseguida le cierro la puerta. Ya se ha ido el tiempo de verme sufrir, no me duelen las heridas abiertas. Ahora sé que lo malo acabó, que todo terminó, que puedo seguir y ya ves que no puedo estar mal. Espero no volver atrás, te quiero fuera de mi tiempo. Fue tan difícil terminar, pero al final lo estoy sintiendo y hoy para llegar el sol. Que no te sorprenda el verme partir, no me sigas detrás de la puerta. Y no me preguntes qué será de mí, no tengo ganas de encontrar la respuesta. Es bueno ver cómo cambia mi amor y se aleja el dolor. Tienes que entender que al final ya no servirá más este mundo irreal. ¡Arriba! Perdió todo sentido y hoy espero no volver atrás, te quiero fuera de mi tiempo. Fue tan difícil terminar, pero al final lo estoy sintiendo y hoy para llegar el sol tengo que volver a volar. Es bueno ver cómo cambia mi amor y se aleja el dolor. Tienes que entender que al final ya no servirá más este mundo irreal. Este mundo irreal perdió todo sentido y hoy espero no volver atrás, te quiero fuera de mi tiempo. Fue tan difícil terminar, pero al final lo estoy sintiendo y hoy espero no volver atrás, te quiero fuera de mi tiempo. Fue tan difícil terminar, pero al final lo estoy sintiendo y hoy para llegar el sol tengo que volver a volar. ¡Uh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Jefe, dígame que el humor le cambió, que ya ve pajaritos en el aire! Pero ya estoy como nuevo, con esta voz maravillosa. Pero sí, maravilloso, un clima hermoso, lo que yo pensé que iba a pasar en el destino, estábamos todos como, como de acá, muy bueno. Felicitaciones, Dani, la verdad que impresionante. Por favor, presénteme a su músico. Pablo Húngaro en la guitarra, gran músico, compositor. Gran músico y que además te hace los coros, ¿no? Te acompaña bastante en el tema. Bueno, Dani, ¿qué se viene para cerrar? Vamos a hacer de cara, que también es otro tema arriba. Súper arriba, entonces, de cara con Daniela Herrero. Lujazo que nos damos acá, en Combate. Ahí va, ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Si no soltas lo que se fue, perdes lo que tenés. Me dije antes de caer, de cara una vez más. Siempre es el mejor momento para otra oportunidad. Ya me rompí en mil pedazos intentando despegar. Ya no quiero perder más el tiempo, no me quejo de lo que perdí. Ya no estoy confundida, ni siento que no siento nada más. Voy a cambiar una vez más, detalle mi ansiedad. Porque a la hora de frenar, acelero cada vez más. Siempre es el mejor momento para otra oportunidad. Ya me rompí en mil pedazos intentando despegar. ¡Arriba! Ya no quiero perder más el tiempo, no me quejo de lo que perdí. Ya no estoy confundida, ni siento que no siento nada. Ya no quiero perder más el tiempo, no me quejo de lo que perdí. Ya no estoy confundida, ni siento que no siento nada más. Se fue el dolor. Ahí va la espalda. Dos. Se quiebra el corazón, sin una caricia mi amor. Y yo lo siento así, qué bueno es esto para mí. Ya no quiero perder más el tiempo, no me quejo de lo que perdí. Ya no estoy confundida, ni siento que no siento nada. Ya no quiero perder más el tiempo, no me quejo de lo que perdí. Ya no estoy confundida, ni siento que no siento nada. Nada más. Ya no quiero perder más el tiempo. ¡Fuerte, pero fuerte el aplauso para Daniela! Y perdón, también a las tribunas que estuvieron a full, ¿eh? Muy bien, vi por acá, vi por acá, espectacular. Todos ahí haciendo las palmas que Dani pedía. Genial, bueno, gracias. Muy bien, gracias. Dani, perdón, yo sé que te dije el último. A mí me gustaría uno más. No sé qué opinan. ¿Les puedo poner una más? ¿La tribuna quiere una más? ¿Por acá? Uno más. Y no movemos más. ¿Puede ser? ¿Puede ser una más? Vamos a hacer una canción de mi primer disco. Sí, que se llama Solo Tus Canciones. Y sí, no podía faltar. Si viene Dani, pará, quiero felicitar al señor también, la verdad. Un dúo impresionante. Acá, ¿eh? Ahora sí, último tema de Daniela, un clásico. Un clásico de ella, Solo Tus Canciones en Combate. ¿Qué andarás haciendo? Hace ya algún tiempo, que no sé de ti y lo siento. Hey, llámame algún día, dime tonterías. A ver el público, ¿eh? La tribuna, ¿eh? A ver. Solos en el fondo del mar, dueñas del silencio, moja en tu recuerdo. Solo Tus Canciones me parece escuchar, como cada ola de la orilla del mar. Viene en un momento, moja en tu recuerdo y ven hacia atrás. ¡Fuerte, pero fuerte! Un aplauso, me encantó, me sentía. No, no, estamos todos, pero... Nada, como que este tema, no sé, ¿viste? Te da como amistad, te da todos abrazados. Nunca, hoy en el programa sucedió que los rojos y los verdes estén tan juntos como ahora, ¿eh? Muchas gracias, Dani. Tenemos... A ustedes, por invitarnos. No.